Se da la partida de la octava del programa no pico bien Tommy Lee Inmediatamente Dark Devil y Florcita por fuera buscan la punta, se suma Ramiro Ha quedado Ramiro, segundo Dark Devil, tercero mejorando Tommy Lee En el cuarto lugar Florcita en el quinto puesto Instagram Cerca al grupo se aprecia a pecado mortal Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros con Ramiro en la punta Segundo Dark Devil, tercero Instagram, cuarta Florcita Quinto Pecado Mortal, sexto Tommy Lee, séptimo Gran Mateo Luego dejaron a la Chichita Más atrás marcha contra Scarpe, a continuación Watch Ingresaron al poste de los últimos 700 Ramiro es el que marcha en la punta Ramiro adelante en el segundo lugar Instagram En el tercer puesto Dark Devil, cuarta Florcita, quinto Tommy Lee, sexto Gran Mateo Luego la Chichita En la recta final Ramiro adelante Segundo Dark Devil, tercero Instagram En el cuarto lugar Florcita Últimos 250, Ramiro es el que marcha en la punta Ramiro adelante, segundo Dark Devil, tercera Florcita Faltando 130 para la meta Ramiro es el que marcha en la punta, Dark Devil en el segundo lugar Ramiro adelante, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja Ramiro primero, llega a la meta El segundo lugar para Dark Devil, tercero remata Tommy Lee, cuarto Watch Luego Florcita, Gran Mateo, ahí cayó el jinete De Florcita pasando la meta Gana la octava carrera del programa El número 8, Ramiro Con la punta de Ronald Ganado de Florcita, Gran Mateo, aquí la meta El número 8, Ramiro, ahí cayó el jinete Y el número 9, Ramiro, ahí cayó el jinete